¡Suscríbete al canal! Empatamos el primer partido, ganamos los tres siguientes y empatamos el último que jugué O sea, venimos de un empate, llevamos dos empates y tres victorias Y creo que se nos estaba complicando conseguir el primer lugar en la clasificación Gracias a estos empates porque creo que los Hardlikings no habían perdido ningún partido Y estaban de hecho con dos menos o algo así Así que vamos a cargar nuestra liga, vamos a ver cómo va la clasificación Y vamos a jugar el siguiente partido Si me veis que me falta un poquito el aire es porque vengo de grabar muchos vídeos, de hacer muchos streams y demás De hecho dos streams y estoy un poco ya, un poco abogado, se me nota, se me nota Vale, vamos a cargar esto y vamos a comenzar Vamos a ver cómo está la tabla clasificatoria Que nos pone con cinco partidos jugados en segunda posición con 11 puntos Fiso tiene la misma cantidad de partidos jugados, tiene un punto más Pero atención aquí Mighty Meaty que tiene nueve puntos O sea, tenemos dos más que él, tiene un partido jugado menos O sea que si gana nos pasaría por un punto Los Hardlikings tienen nueve puntos Igual que Mighty Meaty pero tienen dos partidos jugados menos Y Deck también tiene un partido menos pero no puede alcanzarnos aunque gane Y de hecho los Fecklers tienen dos partidos menos también Igual que los Hardlikings pero tienen tres puntos solo Así que aunque los ganen se van a poner simplemente con nueve puntos El caso es que los Hardlikings si ganan ambos partidos se ponen con 15 puntos Nos sacarían cuatro de ventaja Y hay otro equipo también que nos puede superar Así que nos pondría ahora mismo si todos, si los partidos Si todo el mundo tuviera cinco partidos jugados Y será la peor de las situaciones Podríamos ponernos cuartos en la tabla clasificatoria Y creo que eso me saca de los playoffs Importante, muy importante ganar el siguiente partido Que espero que no sea contra los Hardlikings porque hace unos días que no juego Y me está costando últimamente mucho marcar puntos Vamos a ver Porque vamos contra Mighty Meaty Vamos contra Mighty Meaty Rival directo creo que si Mighty Meaty ganaba nos superaba por lo que hemos visto Porque era que tenía nueve puntos con un partido menos Tenemos que ganar a Mighty Meaty Si perdemos contra Mighty Meaty Se va toda la mierda Se nota que estoy bastante frío hoy Se nota que estoy bastante frío Va a ser un cuarto con cero puntos En serio Por hablar Me siento bastante torpe Se nota que llevo unos días sin jugar Se nota muchísimo Que guapa queda la puta camiseta a la que me estoy mirando Está guapísima la camiseta What the fuck Se nota que llevo unos días sin jugar Estoy muy frío Y no puedo perder este partido No, no, no No, no, no Eso si dejo Tengo que dejar de hablar y tengo que empezar a jugar Puff Que mal, que mal, que mal, que mal, que mal Que mal Y la tiro fuera Ah Pierdo cero diez Hostia que mal Cero diez en el primer cuarto Vamos a ver si caliento un poco y consigo remontar esto Porque Va muy mal la cosa Cinco puntos Vamos Cinco diez Vamos a Es que el primer cuarto ha sido desastroso Vamos a ver si le damos vuelta Hay que darle vuelta a esto Ya voy entrando un poco en juego Que mal, que mal, que mal, que mal Cinco puntos Empatamos el partido He empezado perdiendo el diez Y le damos vuelta Bueno, le damos vuelta todavía, ¿no? Queda marcado a otro punto Pero empate a diez No No Lo he intentado, lo he intentado Se ha intentado marcar el punto Diecisiete tiros a tres Diecisiete tiros a tres Se dice pronto O sea Diecisiete tiros a tres Si alguien se merece Cincuenta y un por ciento de posición Bueno Al menos hemos empatado el partido Pero No me gusta nada esta situación No me gusta nada Al menos estoy entrando en juego El primer cuarto ha sido un regalo para él Ha sido un regalo completamente Buah Al palo Yo creía que era punto eso, eh Yo creía que era punto Yo creía que iba a ser punto eso Cinco puntos Vamos Quince diez Hemos remontado un cero diez en contra Hemos remontado un cero diez en contra Ahora hace falta mantenerlo y marcar más Vale Voy a tirarla fuera Había visto ese punto dentro Había visto ese punto dentro Y digo Vamos a Calemarnos Vamos a tirarla fuera Nos vamos a dar posesión Ganamos de cinco Tengo las dos pistolas Solo hay que detener sus ataques con las dos pistolas Y tratar de marcar uno más O eso O mantener mucha posesión Si puede ser posesión en el ataque Mucho mejor Cinco puntos Vamos Vale No solo mantenemos posesión Sino que Le devolvemos De ese cero diez Un veinte diez Es muy difícil ya que pierda Queda muy poco tiempo Y tengo las dos pistolas aún Acabado el partido Había activado justo la segunda pistola Para evitar el posible punto Pero ya está muy Muy jodido para él Treinta y un tiros A cuatro tiros Su efectividad de puta madre Porque ha tirado cuatro veces Y ha marcado dos Yo he tirado treinta y una Y he marcado cuatro Bueno Pero yo he ganado el partido Al final acabamos con Cinco siete por ciento De posesión Así que he mejorado Con forma de avanzar el partido Me ha pasado muy mala factura Eso de llevar unos diez Sin jugar Porque he empezado Que no sabía jugar El cero diez Ha sido como Su puta madre He empezado Lo peor posible El partido Pero bueno Conseguimos ganar Veinte diez Me aseguro que Uno de mis posibles rivales Se quede por atrás Porque si ganaba Mighty Meaty nos superaba Pero ya no nos puede superar Porque le sacamos Tres puntos más Así que Lo mínimo que puedo quedar Es tercero Con todos los partidos jugados Vamos a ver Cómo está el resto Vamos a Antes de De acabar el capítulo Vamos a darle a comenzar Vamos a ver La tabla clasificatoria Porque Ahí estamos Rockstar primeros Los Hardekins Atención Los Hardekins Siguen con dos partidos menos Y ganaron su partido anterior O sea que están con doce puntos Si ganan los dos siguientes Para ponerse igualados con nosotros Se pondrían con Dieciocho puntos Cuatro por encima de nosotros Fiso también tiene un partido menos O sea que todavía se puede poner Un punto por encima Y ya Todos los demás Están automáticamente por debajo Porque el Mighty Meaty Se pondría con doce Dos puntos menos con nosotros Así que Con todos los partidos jugados Cuando Los Hardekins juegan los suyos Y Fiso juegan los suyos Si Fiso gana Y los Hardekins ganan los dos Yo quedaría tercero Pero estoy primero provisionalmente Así que nada gente Si os está gustando Dadle un like Compartidlo Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós Chau Chau